¿Qué pasa con la gente, cabrio? Un saludo para Banzai y Wata Tres rivales buenos ¿Qué pasa con el desatrate? Este filtro solo hay tirado Pura trabar Agradece que existe buena amistad Porque tu gracia tiene que venir acompañado Con un altar Puta, la weá mala que me presume Asume que solo es un actor de cine Este weón tiene las mejores preparadas de Chile ¿Y quiere poner contexto? No sé, tú dime Yo puse el contexto para que entiendan Aquí no hay preparadas, hay respuestas Deja las preparadas fuera de la testa Que el día en que lo hagáis veáis el panorama De forma correcta Hermano, que estés acá insólito Vos vais a ser bueno cuando no sonís robótico Hermano, que yo rapeé anecdótico Pero te voy a ganar contra todos los pronósticos ¿Qué va de las preparadas? ¿Acaso las contaste? ¿Acaso lo dijiste? ¿Acaso lo programaste? ¿La seguís contando pensando que tení arte? Ahí está el video, culiao, culiao Ahí tenía el voucher El voucher, pero no lográis la meta Hermano, por eso es que ustedes no se intrometan Nosotros somos una crica que se respeta Y el veto normalo es nuestra arma secreta Es su arma secreta Tu arma secreta la tengo por la cuneta Tu clica le aporta la jeta Tu clica por otro tan solo es que lo respeta Nuestra clica te hace sentir ganas de nacer en otro continente Y no atacáis un oponente Que acá los dos tenemos rivales con lente Pero el tuyo no me ve de frente No te ve de frente Eres clase aparte No hay que verte Solo hay que golpearte El continente En clase aparte Me conoce el continente Napoleón Bonaparte ¿A dónde? Bueno, decirle a venezolano Digamos que viene del norte ¡Dale tu corte! ¿Queréis pegarme a mí? El saco de boxeo Igual responde Hermano, sale pa' allá Te vamos a responder Y te vamos a golpear Él viene del norte Hermano, que hueá Vos venís del puerto Y no sabís nada El culiao la meba preparada Puro Michael Phelps ¿Qué hace? Nada Este hueón No se la sabía Si no me hicieras repetida No te la creería Cagaste Cagaste Viste en tus palmas Pa' palabras Te ahogaste Te quejaste Ya po' Puro lloraste Oye, pero nadie viste que soy rata Te trabaste Tu ansiedad te delata Hermano, por eso es que este te saca Solo le quedas aquí mover las patas Mueve las patas Mueve las patas Y tírame barra Habla choro Muéstrame las garras Al final de todo No me estáis diciendo nada Solo te va a quedar Tirarme un pollo en la cara Esta batalla fue puro hueveo Hermano, yo también critico al que organiza este torneo Porque tienen comportamientos bien feos Y qué pasa, les gané trabándome de nuevo Jajajajaja Que no, pero es mi culpa Que no es mi culpa Buena, la abra, pu Buena, buena Buena, buena La puta pa' Oye, ponlo en serio No es mi culpa la hueva ¿Ah? Buena, buen gusto Buen gusto ¿Puedo el animador? Jurado, a la cuesta de 3, 2, 1 ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Vamos, Tayyum! ¡Sigue abandono!